Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 22 de diciembre recordamos a Santa Francisca Javier Cabrini Vino al mundo el 15 de julio de 1850 En un pequeño pueblo de Lombardía Fue la penúltima de 11 hermanos En su casa conoció la virtud tradicional de los honestos y sobrios trabajadores de la tierra Emitió votos en el Hospicio de la Providencia en 1877 Es nombrada superiora en ese mismo año Donde el obispo tiene que disolver el instituto Llama a Cabrini Tienes deseos de hacerte misionera No conozco ningún instituto de misioneras Funda uno Francisca tiene 30 años cuando escucha estas palabras En 1881 obtiene la aprobación diosesana y en 1901 logra la pontificia El grano de mostaza empieza a expandirse El Papa León VIII que dio el sello al instituto le marcará también el camino Cabrini buscaba a China desde hacía 30 años Pero las necesidades de la iglesia estaban enfocadas en el momento en el norte de América Donde un éxodo de inmigrantes italianos y europeos Llegaban a sus costas y vivían en una deplorable situación moral y religiosa Le faltaba la delicadeza y la ternura de una madre Propuso la idea a Santa Francisca Javier cuando le dice Al oriente no, al occidente sí Fundó en Italia, en Francia, en Inglaterra y en España Creó personalmente hospitales, preventorios, orfanatos, colegios, asilos en Nueva York Nueva Orleans, Denver, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia En América Central fundó en Costa Rica, Panamá, Nicaragua Hizo fundaciones en Buenos Aires, Rosario de Santa Fe, Mendoza En Brasil abre colegios en San Pablo y Río de Janeiro En la oración fúnebre del obispo decía Fue una mujer extraordinaria No solamente en la historia de América Sino también en la historia del mundo entero En la oración fúnebre del obispo En la oración fúnebre del obispo En la oración fúnebre del obispo En la oración fúnebre del obispo